Bueno, y esta es otra de las calles de aquí, del pueblo de Montañita. Ahí queda la panadería de los colombianos, a otros panadería de colombianos. Ahí me compré unos pancitos, gracias a Dios. Y vamos a seguir caminando por aquí mostrándole. Adiós. Hola. Hola. La mayoría son puros turistas, ¿no? Son puros turistas. ¿Cómo vale una libra de arroz? Buenas. ¿Qué vale una libra de arroz? ¿50? ¿50? Dale, gracias. Bueno, síguese. Ese es el mismo preso que hay allá. Epa, saludan, saludan. La mejor energía. Ey, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Montañita. Ey, algún día volveremos a reactivar el turismo y aquí está la gente. La energía. Abrazos, abrazos. Velo, ve. Ese es el del fantasma, ve. El que me iba a cortar la cabeza. Ese vergajo me iba a cortar la cabeza, ve. Ese fue, ese fue. Payaso loco. Ya tú sabes, ya tú sabes. Aquí, mira, otra calle, otra calle solitaria, otra calle solitaria. Por acá. Otra calle solitaria, solitaria. Los hoteles, el hospedaje. Seguimos mostrando aquí. El vacilón. En Montañita Beach. Claro que sí. Seguimos al pie de la jugada. Nos vemos ahora. Nos vemos ahora. Nos vemos ahora.